Hoy analizaremos el canal de Miguel Campello, veremos sus estadísticas y cuánto dinero gana en YouTube en el último mes. El cantante español Miguel Campello cuenta con 107.000 suscriptores y entre sus singles encontramos el más reciente La Suerte con 73.000 visitas. Entre sus videos más populares encontramos la canción Procuro Olvidarte que subió hace 2 años con 7.700.000 visitas. Luego tenemos un video que subió hace 9 años con 5 millones de visitas aire y nos encontramos con Soy Payaso en tercera posición con 3.100.000 visitas. Ha subido hasta la fecha 69 videos acumulando 78 millones de reproducciones. En el último mes ha logrado 1.608.000 reproducciones y sus visitas se mantienen muy estable a lo largo de los meses. Aquí tenemos el gráfico histórico y podemos ver cómo está promediando en estos últimos 6 meses entre el 1.400.000 y el 1.600.000 visitas. También vemos diferentes picos como en diciembre de 2023 con 2.100.000 visitas y encontramos su pico más alto en octubre de 2021 con 2.330.000 visitas. Así que vamos a ver cuánto gana Miguel Campello en YouTube teniendo en cuenta el promedio que ha generado en estos últimos meses de 1.500.000 visitas. Anotamos las visitas generadas en el último mes 1.608.000 y esta cifra la dividiremos entre 1.000 para saber el CPM que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas. Y teniendo en cuenta que se trata de un cantante español y que los videos musicales ya sabéis que tienen un promedio aproximado de 0.5 dólares de ingreso cada 1.000 visitas o 0.5 euros. Por lo que estaría generando aproximadamente 804 euros de ganancias. Déjame en los comentarios si eres seguidor de Miguel Campello que te parece sus canciones. Muchas gracias por ver este análisis. Te invito a que veas los diferentes análisis. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!